Música 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 Es un cagazo boludo Estoy re cago boludo Y eso que me gustan los juegos de terror Yo tambien, sabias que Acá le podes hablar al fantasma Y por si esta solo Hola Juan Carlos Ay me cagué todo Acá esta la llave boludo ¿Donde? Ah me encontré, vení Hola Cuacuá Uy la madre, pará 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 macho, pará Dale, yo voy detrás tuyo Jajajajajaj Dale Cuacuá sin miedo el éxito No perro, pará ¿Dónde estás Cuacuá? No Cuacuá Tapado solo Cuacuá encontré una columna Cuacuá ¿En serio? Si Mirá a mi una columna Nooo Una columna es eso Jajajajajaj Ya esta bien, ayudo para el caldetto Uy che, ya no... ¿Lo agarraste? Si Opciones Controles No, cuacuá Mirá esto, cuacuá Queda romper el auto Uy Hola Juan Carlos Hola Juan Carlos Me escuché Con la B larga Hablas al fantasma Hola Juan Carlos Hola Juan Carlos Bajando, vamos a bajar No, no va a cero Bueno, vamos a bajar No hay luz acá No, acá no hay luz No, acá no hay luz ¿Vas a subir, boludo? Vamos Vamos ¡Córalo! Boludo, tiene más animales que... Que niños, boludo Pura foto de animales tiene No, la concha de tu hermana No... ¿Fuiste vos, Caguá? No Corre ¡Corre, wey! ¡Córrele! No, boludo Yo no fui, boludo Se cortó No, cuacuá Apagala, apagala, apagala Se viene por la cámara Quedate quieto Quedate quieto Ay, boludo No me cagué Quedate quieto, pelotude Apagala No me asusté, boludo Polcarlo Quedate ahí, Polcarlo Está atrás de la mesa Quedate quieto No me asusté, boludo Polcarlo Ahí se fue Bueno, déjate tranquilo ¿Lito? Sí No me asusté, la concha de tu hermana No me asusté No me asusté Hola, Juan Carlos ¿Dónde estás? Hola, Juan Carlos ¿Dónde estás? Tira la puerta Si estás acá Uy, escucho algo Se llama No me asusté, no me asusté Ellos están aquí Perdón, no hay nada No hay nada, boludo Boludo, escuché hace ratito algo boludo Escuchaste Escuchate La voz de una mujer, boludo ¿La media? La voz de mujer, boludo Te juro que... Está acá ¿Eh? ¿Cómo que volvió la luz? ¿Volvió la luz? Sí Vamos abajo, chaval Vamos a ver Uuuuh ¿Qué? No, no, no Es todo lo que fui de la... ¿La piculera? No, no, no No, no, no ¿Qué onda? Oh, esta la bubica acá boludo Nooo ¿Alá qué? Hay que jugar Oh, se te gusta ¿Hola, estas acá? Nooo, papá que están diciendo ¿Como jugamos? ¿Nos fuimos? Nos fuimos ¡Ay boludo! ¡Boludo! ¡Prende la huica! ¡Prende la huica! ¡Ay la joche de tu madre! ¡Boludo! ¡Agarró boludo! ¡Te vi! ¡Hola guancalo! ¿Cómo estás chupapija? Te vi, te vi, te vi ¡Oh! ¡Está re loj que es una mujer boludo! ¡Prende la huica! ¡Prende la huica! ¡Boludo! ¡Me morí! ¡Ah! ¿Dónde estás, cuacuá? ¡Prende la huica! ¡Ah! ¿Estás afuera? ¡Sí! ¡Me dejaste morir, hijo de puta! ¡No! ¡Te vi como si estás re muerto! ¡Chao, toro! ¡Yo no! ¡No! ¡Sua! ¡Muy bien! ¡ peace! ¡Lo quiero qué pasa eso! Welcome back.